Tere y Lola haciendo maromas por allá arriba. Lola, Lola, como que no le gustan las alturas. Bueno, a ver cómo bajan de ahí. Ven por acá, Lola. Por aquí. Espera. Baje. A ver. Ya bajaron. Cuidado ahí en la curva. Por aquí vienen bicicletas. Curva peligrosa. Se han atravesado una mosca. Ok. Bye.